... Les pedimos un fuerte aplauso a todas ellas. Muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas las jugadoras y integrantes del cuerpo técnico por este gran éxito. Y desde el club de Campo Unida de Madrid deseamos que esta medalla sea el torneo de una etapa mágica para la historia del coque y el mejor que está aquí. Muchas gracias.